Una vez más, por la colaboración al micro Y mi mente transparente con una nota revive Con el canto de una voz bella que mi sonrisa anime El pelo de punta por un piano o violín Esa es la música hermano, sin ella mi alma no vive Escribe lo que sientes y como te enoce Yo me enfoco en mi vida, espero que lo anotes No te monto ni películas y no construyo voces Son mis cuentos para escuchar y que los goces A veces me siento como una vela ardiendo Gotita, gotita, la paciencia voy perdiendo Vivo entre tanta mierda, tanto excremento Tanto rapper de papá y su rap sin argumento Hoy contento, mañana nadie sabrá Si sigo en la ruina o mi vida cambiará Lo único que sé es que nadie sabe na' Seguimos el presente y el destino lo dirá Odio e ira, a rato yo protesto Pero con los días soleados salen estos textos Me inspira la instrumental, el boli le da vida La cavidad de la lírica en mi mente no termina Así mira la derriba, aquí riesgo se coordina con la rima Y la mira apuntando al gobierno Suelto minas convertidas en cantos violentos Hechos migas, pero mirar como discriminan Vuelta de página, otra parte sin descanso A mancharlo, continúo, no paro, siempre avanzo Completando voy mi vida sin descaro Sabiendo quién soy y qué lujo sale caro Pero la música ahí está y nos repara Al sonar la caja cada frase se separa Para seguir de nuevo fluyendo Entreteniendo a todos ustedes Polaquer componiendo Fumo y compongo creando un nuevo plan Me he criado con su blog, un poco de pop y un tenclar Siendo un chaval con el pantalón cagao Mi abuelo me guiaba porque lo veía fatal Todo genial, la vida pasa en dos días nada más Hay que lograr todo con paciencia y sabiduría Nunca jamás abandonarse por perdido te das Nunca pa' atrás sigue pa'lante con alegría Fiel de gallina se me pone al escuchar el bajo Siempre con la música encima y así me relajo Canciones alegres y bien no mete atajo A la felicidad y sentimiento que aquí encajo Ando a raso porque mis bolsillos lloran Ando escaso de dinero, de joya y de coronas Así explora el tema, el polaco colabora Ha llegado el momento de hacerlo todas solas